Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su tele revista de salud vivir mejor el día de hoy nos encontramos en las afueras de la escuela de estudios generales desde la universidad de costa rica para tratar el tema del cuidado de nuestros pies para ello nos acompaña nuestra invitada vanessa webman podóloga en medio y pie bienvenida vanessa hola qué tal un gusto estar con usted fabiola vamos a entrar en materia de una vez que la podología vanessa muy bien la podología viene del griego como la mayor cantidad de palabras de salud que tenemos aquí y sería podo pie logía estudio es la podología es una tecnología en salud reconocida en muchos países en latinoamérica y en europa y que para ejercerla que estar colegiado como tecnólogo en podología en el colegio de médicos y cirujanos se encarga de todo lo que es la salud del pie y la atención de lesiones primarias del pie a qué le decimos primarias a todas esas lesiones que su causa está en el pie está en el pie también tenemos también enfermedades lesiones secundarias en el pie que serían por enfermedades que uno tiene en otro sistema o en otros órganos y que dan alguna manifestación a nivel de pie en esas el podólogo trabaja en conjunto con el médico para resolver las distintas patologías o lesiones que podemos sufrir en los pies cuál es la importancia vanessa del cuidado de nuestros pies bueno muy importante es que toda nuestra vida caminamos sobre nuestros pies hacemos cientos y cientos de pasos a lo largo del día levantamos peso nos mantenemos en dos extremidades el resto la mayoría son en cuatro y esto hace que tenga condiciones particulares y que esté sometido a más presiones a más cargas y por eso haya más lesiones en los pies y deban ser cuidados mejor también está el tema de la civilización que nos ha puesto calzado entonces ahí diríamos que lo que es pie y lo que es calzado forman un conjunto que hay que estudiarlo digamos así para ayudarnos a la salud del pie también si hablamos de cuidados básicos que podemos hacer en nuestra casa lo más básico que sería muy interesante bueno primero antes de los cuidados básicos hablando de la importancia del pie lo que tenemos que saber es que no podemos ser productivos sin una salud del pie porque por ahí una persona que no puede caminar hay un montón de tareas y de trabajos que estaría completamente incapacitado verdad entonces también la productividad que genera esa persona dentro de la sociedad tiene mucho que ver con la salud del pie y ahora cuáles son los cuidados más importantes primero normas de salud que todo el mundo debería tener que influyen en el pie primero una buena alimentación mantenerse haciendo ejercicio que cuenta para todo luego una higiene una buena higiene que consta que me voy a lavar todo el pie me voy a usar cepillo para cepillar las uñas puede ser una forma de mantener bien mis uñas y mis cutículas existen cepillos que podemos utilizar y no sólo el lavado porque hay gente que es muy higiénica pero que no toma los cuidados en el secado y por no secarse bien los pies pueden empezar ciertas lecciones lesiones de dermatitis de alergias de hongos y de bacterias entonces muy importante el secado del pie por encima por debajo y entre los dedos dedo por dedo no es me pasa un paño y y como quedó secado o medio medio así y salí porque eso nos va a traer problemitas en la piel como de hongos o alergias justamente cuando 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 hablamos de estos cuidados básicos que no hacer van eso que no debemos hacer primero secarnos mal los pies segundo aquellas personas que tienden a tener honguitos o pie de atleta con mayor frecuencia deberían tener en el baño muchas veces ponen los famosos felpuditos y lindos y de tiendas muy bonitas fuera del baño pero la gente que comparte el baño con otros o que tiende a hacer honguitos lo recomendable es que pongan un paño existen unos pañitos que venden que son especiales entonces uno no puede estar sacando y lavando o lo que le digo algunos siempre hay algún paño viejo que estamos por botar lo usamos para apoyar los piecitos ahí porque a veces aquellos felpuditos si no son lavables y con tanta facilidad pueden acumular honguitos ahí adentro entonces no son recomendables para el baño otra cosa que recomiendo es no exagerar con los cuidados de pie así como hay que darle su cuidado hay gente que ya llega a maltratarlos en vez de cuidarlos y muchas patologías y lesiones en el pie empiezan por el exceso de travesiado que hace el paciente con sus pies por ejemplo tengo casos que he visto a gente que en un talón quemada porque se ha raspado con la paleta y a veces un exceso de callosidad también se puede dar por eso el mal uso de querer auto quitarse por ejemplo callosidades en la casa con algo filoso cortarlas eso traería que se haga más callosidad por eso estamos los podólogos que somos expertos en el tratamiento de callos y callosidades y le vamos a dar el tratamiento adecuado porque a veces estar cortando si se recomienda por ahí una limada con una paletita con una piedra pomes una vez cada 15 días y es lo máximo ahora estoy todos los días en la bañera dándole y dándole por ahí voy a generar alguna lesión en el pie que no es recomendable otra cosa que no es recomendable es estar escarbándose los bordes de las uñas diariamente hay gente que piensa que es más higiénica porque se mete algo un palito de naranja un palito de lo que fuera verdad y con eso dice que no soporto tener ahí una mugre y entonces va y se raspa no con eso probablemente lo que va a hacer es crearse más hueco en la uña abrir puertas para que los microorganismos venga y después vienen con lesiones y como que soy tan higiénica no puede ser este pero a que le llama ser tan higiénica no es que yo me saco no entonces cuidado los pies se deberían segura el crecimiento de las uñas lo que yo digo lo que comúnmente denominamos en la jerga coloquial hacer pies verdad lo deberíamos hacer según el crecimiento de nuestras uñas y la actividad porque por ejemplo alguien que es deportista no puede tener las uñas tan largas como alguien que no lo es entonces calculamos que las uñas se cortan de entre tres semanas a mes y medio a mi me gustaría Vanessa que tratemos eso en el segundo bloque ya con más detalle para hacer en este momento una primera pausa quédese con nosotros y ya regresamos en el siguiente bloque con más de vivir mejor gracias por continuar con nosotros en vivir mejor el día de hoy conversando acerca del cuidado de los pies para ello nos acompaña Vanessa Wegman podóloga Vanessa nos estabas contando acerca del cuidado sobre todo el corte de uñas ahí quedamos sí muy importante como decía hay un lapso del tiempo para hacerlo de tres semanas a mes y medio según la actividad que cada persona practique o sea la gente que es más activa o practica deportes por ahí lo va a hacer dentro de tres semanitas la gente que es menos activa o que le crecen menos porque distintos factores que hacen que las uñas crezcan menos este como ser la adultez o algunas enfermedades a la gente más mayor le crecen menos las uñas que a los niños o a la gente más joven entonces quizá tiene que hacerse el corte más frecuentemente una persona joven que una persona mayor o una persona que hace deporte que una persona que no lo hace pero los lapsos son de tres semanas a mes y medio porque digo esto porque dejarlas demasiado largas o sea extender un corte de uñas más de mes y medio no puede traer problemas la uña al estar muy larga puede topar con algo y quebrarse cuando se quiebra se podría clavar y hacer una uña encarnada por un accidente y lo podríamos haber evitado ese tipo de uña encarnada la podríamos haber evitado que es por tenerla muy larga que choca contra algo y se parte muy importante es que no más seguido de tres semanas hay gente que me dice me hago un pedicure cada semana o cada 15 días eso está totalmente contraindicado el cortar o escarbar las uñas tan a menudo nos trae problemas este puede traer lesiones por traumatismo en los bordes líneas manchas en las uñas e inclusive con el tiempo contaminarse de un hongo o una bacteria entonces o hacer unas callosidades o unos lo que les llaman mis pacientes unos pellejos muy gruesos en los bordes de las uñas a veces por tocar tanto están haciendo una sobre estimulación un maltrato de la zona y genera ese famoso pellejo Vanessa cuáles son los principales problemas que como que ves más a menudo en tus pacientes bueno primero porque vivimos en un país tropical estamos expuestos a contaminarnos de hongos con mucha facilidad más en las épocas de invierno que en de verano por la humedad característica porque salimos y nos nos mojamos nuestros pies y por ahí pasamos con los pies mojados al honguito le gusta todo lo que es la oscuridad y la humedad o sea que sumemos esto en invierno con el zapato ahí encerrado este más aún eso es lo que más comúnmente tenemos aquí y no bien tratado puede dar hasta grietas sangrar y sobre contaminarse con una bacteria muchas veces es conocido el famoso suyo digamos o el honguito entre los dedos pero a veces se desconoce que una gran descamación o un ardor en la planta del pie puede ser un hongo entonces la gente lo suele tratar como una resequedad y no se lo termina de curar y ahí sigue con el hongo y se recontamina todos los calzados que tiene y Dios guarde preste el calzado otro cuidado paréntesis hablando del cuidado de los pies muy importante no se preste el calzado se haga de cuenta que su calzado es como su calzón y no lo preste porque muchos hongos y bacterias se pueden ir ahí dentro del calzado y pueden contaminarse entonces lo ideal sería no hacerlo cuando una persona tuvo alguna patología de esta lo que se recomienda uno les manda algo para aplicarle al calzado pero después tener la costumbre de ventilar el calzado de vez en cuando hay que sacar el calzado verdad no al sol porque a veces los materiales pueden dañarlo pero si como al aire y ventilarlos eso es muy bueno hablando de lo que es honguitos también se dan los hongos en las uñas esto se puede dar esto generalmente no presenta síntomas a diferencia de los hongos en la piel que pueden arder o picar o los hay los que son asintomáticos o no presentan ni ardor ni picazón en las uñitas la mayoría de las veces a menos que sea un caso muy grave no presenta síntomas no duele pero si la uña se empieza a ver de color amarillento verde oscuro o se empiezan a quebrar con mucha facilidad o se despegan o se empieza a formar como un serino como una callosidad que me dicen me saco como un polvo debajo de la uña esto es un hongo de uñas es muy común el tema de las uñas encarnadas también el tema de las uñas encarnadas es más común en adolescentes y jóvenes no tan común en adultos o adultos mayores pero si las hay y tenemos lo que son los callos las callosidades que generan bastante dolor el grupo de la población que más lo padece son las mujeres adultas aunque también los padecen los hombres y las mujeres adultos mayores vanessa hay alguna forma de tratar esto y se llega a curar digamos se llega a curar un hongo se llega a curar una callosidad la patología de las que estamos hablando lesiones que por ejemplo las que mencionamos que son las más comunes hongos en piel y uñas callos y callosidades que son dolorosos que a veces las callosidades nos dan un ardor al caminar y un cansancio o tenemos los famosos callos de clavo que ya son un dolor y que se llaman de clavo que algunos los suelen confundir con un ojo de pájaro que duelen mucho ya empiezan a hacer que la persona camine diferente y hasta puede crear una lesión a nivel de una articulación o otra parte del pie por no tratar a tiempo todo eso si se trata los podólogos somos especialistas en eso y les vamos a dar tratamiento pueden estar sin el dolor pueden curarse de sus afecciones tienen que consultar a un podólogo acercarse y si les podemos resolver ¿Son importantes los periodos de descanso para los pies? ¿Estirarlos? ¿Eso es recomendable? Sí, es muy importante lo que más recomiendo yo es que se pongan sandalias o chancletas apenas llegan a la casa porque a veces con el trajín del día por llegar a hacer esto a lo otro la gente no lo utiliza y es muy importante vivimos en un clima tropical el descansar el pie el ventilarlo porque el calor la humedad hace que durante el día nuestros pies se inflamen y necesitan también estar descansados un descanso normal como el que requiere nuestro cuerpo habitualmente también lo necesitan los pies las personas que tengan alguna condición ahí el especialista ya sea un podólogo un fisiatra un ortopedista les indicará si requieren algún ejercicio o algún estiramiento la gente que hacen deporte también tienen que a veces hacer algún estiramiento en los pies pero entonces su entrenador le puede indicar cuál es el más adecuado Bueno Vanessa es momento de hacer un segundo corte quédese con nosotros y ya regresamos más con esta conversación sobre el cuidado de los pies Gracias por continuar con nosotros en vivir mejor el día de hoy conversando acerca del cuidado de los pies con la señora Vanessa Wegman Vanessa las enfermedades de los pies aumentan con la edad? Es muy importante eso aclararlo porque nosotros imaginemos todos los bebitos ahí que vienen al mundo prácticamente el 90% de los bebés nacen con sus pies sanos y normales y el 90% de los adultos mayores van a desarrollar algún problema en sus pies dígase dedos en garra dedos en martillo adecuado Juanetes alguna deformacioncita verdad? que las articulaciones van padeciendo y con esto secundariamente a veces los hongos en las uñas porque el organismo se va deteriorando verdad? o sea no es lo mismo una persona que tiene problemas circulatorios va a tener más predisposición a tener un hongo en la uña y esto se da porque la gente empieza a desarrollarlo con los años la diabetes por ejemplo es otro factor de tener algunos problemas en los pies como volverse más susceptible a tener hongos en las uñas o en la piel del pie y esta la diabetes tipo 2 que es más común en los adultos y cuanto más años tenga de esta también esta es más común con las deformaciones de los pies que se formen callosidades y callos de clavo entonces si el adulto mayor es más propenso a tener lesiones en los pies los podólogos nos especializamos en podología geriátrica y somos quienes acompañamos y ayudamos a ese adulto mayor a tener una buena calidad de vida y a que pueda deambular sin dolor en sus pies Vanessa ¿es mejor cortar o limar las uñas? ambas diría excepto que por alguna condición de su pie como en el ejemplo en el caso de pie diabético o alguna otra enfermedad que su médico o su podólogo se lo contraindique pero si es una persona sana este debería cortarse las uñas pero siempre en forma cuadrada o sea las uñas no se cortan en redondo ni en triángulo sino cuadradas las uñas de los pies van con un ángulo de 90 grados esa es la forma más sana pero sin mantenerlas cortas o sea no largas pero en un ángulo de 90 grados y si nos quedaron desparejas o algo así podemos limarlas para emparejar ¿el tipo de calzado afecta la salud de los pies? muy bien como dijimos a un principio en la era en que vive el ser humano verdad en que ya no podemos entender el pie sin el zapato o sea no están separados van juntos todo el tiempo entonces ese zapato puede condicionar la salud de nuestros pies desde que somos pequeñitos hasta nuestra vida adulta es muy importante en la edad donde se está desarrollando el pie hablar de la importancia primero vamos a empezar de cuando somos pequeñitos no se debe calzar a los niños hasta que los niños no caminan por sí mismos o sea para que sus sus músculos sus músculos sus articulaciones sus huesitos están en un proceso de desarrollo están muy susceptibles a cualquier factor externo aparte ellos tienen que sentir tienen toda una parte receptiva en sus pies cuando son bebés muy desarrolladas y eso es muy importante de que no se lo elimine el zapato ellos tienen que estar en contacto con todo y por qué aclaro hasta que no caminen por sí solos porque está lo que hacemos de llevarlos así a los niños no el niño a lo sumo abrigarlo con una mediecita cuando hace más frío o si tenía una actividad verdad como el bautismo o no sé qué entonces ponerle el zapatito como lindo para ese momento y luego quitarlo los niños deberían usar zapatos corrientes de niños o de bebés no precaminadores ni nada por el estilo porque si él tuviera alguna lesión su ortopedista le va a indicar qué calzado debe usar pero los padres no tienen que inventar que el niño necesite algún calzado de algún tipo después en nuestra vida adulta usar suelas antideslizantes algo tan común como eso a veces no lo chequeamos y no podemos andar por la vía pública con una suela no deslizante porque nos vamos a caer nos vamos a torcer un tobillo nos vamos a esguinzar y eso nos afectaría luego el material del zapato por más que existe toda la tecnología y todos los materiales nuevos sabidos y por haber no existe un material tan noble como el cuero el cuero es lo más noble para nuestros pies tiene una capacidad de estirarse tiene capacidad de transpirar porque acordémonos que el cuero es una piel entonces como una segunda piel para nosotros es la piel de la vaca tiene poros hace respirar deja circular bien el aire o sea tiene ciertas características impermeables como nuestra piel para protegernos entonces un zapato de cuero siempre va a ser más sano que sea en lo posible que sujeta el pie verdad en este momento yo tengo un zapato por ejemplo de tacón no sé si la cámara por ahí lo puede enfocar pero van a ver que tiene una hebilla y que está sujetando mi tobillo entonces en el caso de aquellas mujeres que deben usar tacón el tacón cuanto más alto hace que perdamos más la estabilidad y que podamos generar una carga hacia adelante entonces compensar con que esté sujeto compensar con que el tacón sea lo más ancho posible y la parte de adelante del calzado lo más amplia para que no comprima nuestros dedos usar una puntera angosta y que comprime nuestros dedos puede darnos problemas de uñas encarnadas de callosidades en los bordes de las uñas de juanetes dedos en garro dedos en martillo cuando lleguemos a nuestra etapa de adulta mayor y eso se puede prevenir sí Vanessa el peso afecta en la salud de nuestros pies muchísimo como afecta en todo porque dijimos que los pies son los que cargan el peso de nuestro cuerpo al deambular entonces van a alterar la forma del pie pueden empezar a generar un pie plano adquirido que no existía en un principio pero con el aumento del peso se pueden empezar a vencer las estructuras este es algo así como digamos el arco de nuestro pie como una biblioteca cuando le empezamos a poner muchos libros y vemos como que hace así ya bueno si le empezamos a poner mucho peso esa estructura se va a vencer como eso y puede aplanarse con lo que surgen algunos otros problemas que pueden llegar a afectar hasta rodilla o columna y este pensemos que ya todas las partes son más gorditas o sea es mucho más complicado tratar un paciente con obesidad de una uña encarnada que un paciente que no es obeso por ejemplo y ya ahí cambia totalmente Vanessa ya nos queda poquito tiempo pero hablemos del talco almohadillas plantillas y todas esas cosas que están en el mercado excelente todo lo que sea protección del pie ahora que usted dijo plantillas almohadillas todo eso sí pro utilizarlo todo lo que sea almohadillar y proteger el pie lo que soy enemiga es de agarrar y jalarse cosas y hacer cosas que maltraten el pie o sea todo lo que sea protección que no sean sustancias usen y pueden probar todo lo que lo que hay en el mercado almohadillas de geles de silicón de espuma plantillas y nos va a ayudar lo que hay que tener cuidado con ciertas sustancias spray venden spray y venden los callicidas eso a mí me da mucho miedo porque la gente lo utiliza son unos aciguitos que se usan para quemar callos o este ciertos pacientes que son diabéticos a veces no pueden usar ciertas cremas porque son queratolíticas y pueden irritar la piel del pie ciertas cosas otra cosa que no debemos hacer hablando de las cremas es untarnos cremas entre los dedos las cremas se untan encima y debajo del pie pero no entre los dedos no se unta ninguna crema excepto que se esté tratando algo y su podólogo su médico le haya indicado que por tal lesión necesita aplicarse una crema de tratamiento pero si no no porque favorecen la humedad y favorecen los hongos y el talco el talco muy importante el talco lo puede usar las personas que no padecen de resequedad y lo pueden usar en poca cantidad no es que me voy a hacer un engrudo una masa ahí verdad que parece no y yo después de ahí saco no se echa muy poquito se echa un poquito encima un poquito debajo y con la mano lo esparzo en todo el pie y listo o un poquito de talco en el calzado hago así con el calzado me queda con el talquito y ahí meto mi pie inclusive para algunas personas que quieren mantener su pie seco porque sudan más ahora existen una línea de cremas que se llaman como cremas talcos que se pueden untar dejan el pie muy seco y su podólogo le puede recomendar las que hay lo que fuera pero no necesitan por ahí ponerse talco al que no le guste existen los spray para pies si alguien quiere que le huela rico el pie y pueden usarlo sin ningún problema y como dijimos nada más tener cuidado las cremas no ponerlas entre los dedos bueno Vanessa se nos fue el tiempo un tema bastante importante en nuestra vida cotidiana agradecerte y esperemos que no sea la última vez excelente un gusto estar aquí Fabiola es un placer muchísimas gracias hemos llegado al final de un capítulo más de vivir mejor esperamos que la información que le brindamos el día de hoy sea de gran utilidad para ustedes y sus seres queridos nos vemos en una próxima edición de vivir mejor hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.